Le vamos a enseñar esta placita muy disquieta, muy graciosa, que es la plaza de Mariana Pineda. Como todos bien sabéis, fue quemada viva por su valentía. Es decir, de la nada al heroísmo Doña Mariana Pineda. A mí me encanta esta plaza. ¿Te ha quedado claro, única? No, es para el canal, de YouTube, explícaselo a las personas que no hayan estado en Granada. No seas ridícula. Vamos a ver, ya le he dicho lo que es esto. ¿Qué quieres? ¿Calientas? Te calientas sola, a ver. Señora, ¿y eso de ahí qué monumento es este? Señora no, señorita. Dale, segunda parte. Aquí se hace un retrete, esto es un retrete, eso es un retrete, bonita. Bueno, muy bonita. Tú la es esta, Mariana Pineda, mira la que mona es. Muy mona, ¿no? ¿Tú la conocías? Sí, personalmente, me la presentaste tú. Ah, pues sería una chica muy joven, ¿no? Sí, apenas a los 15 años. Como nosotras. Claro. No, yo 14. Joder, siempre quieres ser la menor. No, no, no. ¿Estábamos hablando antes de qué era la tendencia? A meter fuego. A las heroínas. A las heroínas. Así se premia la valentía. Claro. Ahora son mártires, pero entonces era un hijo de puta. Aparte, bueno, esta es la calle de San Matías. San Matías. De las naciones de santo. Uy, pero usted es una santa, ¿eh? Nos fui canonizada ya en su momento. Sí. Pues mira, aquí vamos, caminito de Belén, porque mira lo que me acabo de encontrar. Gracias. 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 Gracias.